Salud Tal vez porque se sentía solida No me entiendo, escuche por favor Porque a usted no le ha pasado esto Ahorita me quisiera morir Siento muy destrozado mi pecho Y a mí no le voy a explicar Por qué su mujer lo dejó Con otro pensé que ya no le importaba Y por eso me lo dejó De todo no me voy a importar Que su mujer lo más tiene la vida Si los niños no tenían la paz Ya no tenían la paz, no tenían la paz Pero yo nada podría remediar Ahorita me quisiera morir Y a mí no tenían la paz, no tenían la paz Y a mí no tenían la paz, no tenían la paz Porque su mujer lo dejó Yo pensé que ya no le importaba Y a mí no tenían la paz, no tenían la paz, no tenían la paz ¡Gracias!